Un saludo especial para DB Trueno y para Jesús Sánchez 1208 Así como un saludo muy muy especial para todos los miembros del canal por apoyar al canal Muchísimas gracias, ustedes también pueden apoyar al canal contra solo 10 pesitos al mes Y recién me di cuenta de que les puedo agradecer a todos aquellos que me dieron sus super gracias De verdad muchas gracias por sus donativos, por sus propinas Muchísimas muchísimas gracias, un eterno agradecimiento de mi parte Hey what up gente, como estén sean bienvenidos a otro video de Secretos de Sparking Zivo En esta ocasión les mostraré un montón de detalles chidos que probablemente no habían notado a la primera Algunos los encontré por ahí, otros por allá, otros me fusilé de tal canal Sin más rodeos, espero que los disfruten En la sala de selección de personajes, escogiendo los correctos tendrás interacciones curiosas Por ejemplo, si te llevas a las fuerzas especiales de Ginyu Estos harán su pose junto con su grito característico de Ginyu to Sentai Si te llevas a los diferentes Gokus del juego, estos tendrán una interacción entre sí Goten de hecho se sacará de onda porque él no es Goku Las fusiones discutirán por ver quién es el más fuerte Roshi tendrá un diálogo emotivo con sus alumnos La familia de Freezer igual habla entre sí, aunque son un poquito fríos Los villanos discutirán por ver quién se arma primero un tiro contra Goku Los androides unidos jamás serán vencidos Las tropas del orgullo son como las fuerzas especiales Ginyu Las guerreras del universo 2 son super empalagosas Pasando a otro apartado, Goku niño o Goku adolescente no puede volar Por lo que él se desplazará por el aire con la nube voladora O planeará usando su colita como helicóptero Mister Satan sí vuela o más bien cae con estilo Ya que sí puede maniobrar pero sin usar un aura como el resto de personajes A Roshi no le importa cargarse el canon como si pudiera hacerlo Así que se pone a volar Y no sé por qué pero puedes cargar ki más lento estando bajo el agua Hablando de cargar ki, los androides 16, 17 y 18 No necesitan hacerlo y de hecho no pueden hacerlo Salvo para entrar al modo Sparking Sin embargo su ki se regenera lentamente de forma automática Por su parte los androides 19 y 20 no tienen ninguna de esas dos cargas de ki Pero pueden recuperar ki haciendo agarres al enemigo En el torneo de la fuerza si intentas volar podrás elevarte Pero eventualmente bajarás lentamente al suelo Ya que en el anime era imposible volar durante dicho torneo Igual que en el torneo mundial puedes perder si te sacan de la arena En el mapa del torneo mundial si lanzas por accidente o a propósito una ráfaga de ki contra el público El mismo será evacuado de la arena y una vez que esto pase el mapa expandirá su área de juego Permitiéndote pelear afuera de los límites de la arena Si bien el juego está repleto de referencias al anime También hay unas a otros videojuegos de Dragon Ball Por ejemplo la animación de Vegito Blue al lanzar el Final Kamehameha Es un homenaje a dicho ataque en Fighter Z Lo mismo ocurre con el super golpe eléctrico de número 17 El cual viene de Dragon Ball Shinneverse 2 Y también pasa lo mismo con el resplandor prominente de Vegeta Dios Rojo El cual es idéntico al destreño prominente de Vegeta Dios Rojo pero en Shinneverse 2 A la hora de chocar poderes con alguien También habrá una animación predeterminada siempre Sin embargo si los personajes son lo suficientemente poderosos Su choque literalmente romperá la dimensión como la conocemos Similar a la película de Dragon Ball Super Broly Finalmente te mostraré los agarres únicos que tienen ciertos personajes del juego Para empezar está Goku de la saga de Namek y Freezer igual de la saga de Namek Luego el Broly Super Saiyan Legendario contra Goku de la saga del torneo Gohan Adolescente contra Cell Número 16 contra Cell en su primera forma Gohan contra Super Buu Goku Super Saiyan fase 3 contra Majin Buu Broly Super contra Freezer de Dragon Ball Super Y mis favoritos son Topo Hakai Shin contra Freezer de Dragon Ball Super Goku Ultra Instinto contra Kefla Y el más chingón de todos Vegeta contra Black Rose Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali ¿Qué les parecieron estos secretos? A mí en lo personal me encantaron Espero pronto traerles una segunda parte Ya que tenemos mucho pero verdad muchísimo material para mostrar en este juego Sin más espero este video les haya gustado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima